Igual es porque el que haya empezado a vetar le da el mando al rival. Es una puta, pero Xenium, eso es una putísima mierda. A mí me gusta más por Bullock, pero bueno… Es un mapa igual 55-45, o sea, tampoco es el mayor problema. ¡Cuidado! ¡No lo cazaron! No me gusta, eh, que elijan lado. ¿Tenemos el bando malo, no, Black? Mmm… Es 55-CT, ¿no? ¿60…? Sí, es muy parejo. Un poquito más CT. Cuidado por… Joder, el bambos este todo, madre mía. Esto ya es… Sí, sí, esto es life. Ya esto… De hecho, esto es un 0 para ellos de Manuel. Ah, es life ya, joder. Sí, sí. Y me iría a guardar Kevlar, la verdad. Porque tenemos dos Kevlar y dos Veletas. Eso guarda, sí, sí. Hostias, este no te lo esperas en tu vida, ¿no? Dios. Guau, guau, guau. Pues empiezan con Flawless en Pipas. Bueno. Lo van a matar. Que farmee, que farmee, que farmee. A este se lo huela. Madre mía. Vaya… Vaya follada, tú. Buah. Le van a él. Hazlo, mopoz. Cuidado, mopoz. Una ni que se. Haciendo el diglet, eh. Buena. Otro, 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 otro. Ahí está bien. Nt, Alejandro, Nt. Qué buena, mopoz, tío. Se equivocó en el Moli. Mira el 8, mira el 8. Se está colando por andamios el 8, eh. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. No, ahora lo normal sería que mordiéramos un poco bomba e intentar sacar alguna exit franja. Guardar esta Gali le estaría muy bien, eh. Ah, qué listo. No, pero… ¡Ay, ay, ay! Que se queda pillao. Buah, pero a ver quién tiene narices a perseguir al Key este. Ahí van, ahí van. Ahí van. Vale, no corta. Lo mata, lo mata. ¡Bien! 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 A guardar eso, a guardar eso. A guardar eso. A guardar todo, ¿no? Y los que tienen USP hechos iría a hacer daño, ¿no? No, no, que lo protejan. Bueno, sí, pero que protejan a este. Bueno, es verdad que uno sí se puede quedar, como dice Stax. Asegurar que la Gali nos la quedamos, sí. ¡Oy, oy, 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 oy! No, no, no. ¡Que se abre! Salvas por la campana, eh. ¡Uy, uy, 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 uy! Casi le mata, incluso. Sí, 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 sí. Hostias, pero no le dejes solo, eh. Está, está con él, está con él. Buenísima. ¡Bien! ¡Qué bien, Jax! ¡Apollo, a la pollo, a la pollo de arriba! ¡Muy bien, todos! ¡Me hago una paja! ¡Se abre, se abre, se abre! ¡Aaah! A ver, quita de vida. A uno de vida, creo que le dejo a uno de vida. Sí, a 40. No perdamos más armas, hay que hacer economía, tío, va. Está siendo muy, muy paciente. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, David G! ¡Bien, buen trato! Cogemos AK. El AK, el AK, el AK. Se le ha caído, no me jodas. ¡Ay, no! Estaba ahí, ¿no? Bueno, estaba. Bueno, lo que no ha llegado. Igual es ECO... ¿No? ¿Fuerzan? Van a forzar, pero con poco, eh. A ver. Cuidado esto, eh. ¡Uf! Bueno, está bien, está bien. Esa nada ha hecho bastante daño. Cuidado, Jazz, no te flipes. Abajo, abajo, Jazz, abajo. Está baiteado, está baiteado, está baiteado. Sí. Ah, está haciendo trigger. Ah. No nos jalentemos, por Dios, ese ECO. No ha forzado, tal vez. Wow. Está visto. Ya está, ya está, ya está, el humo. Bien. Utilidad. Entran con todo, eh. Sí, ahí van, pero... Vale. Tres para tres. Ya está la polla, también. No, vale. Se abre, muy bien. Wow, uno para dos. Hostia, un Mopoz, hazlo otra vez, por favor. Por timing… Nah, es que le van a seguir. Sí, 100%. Ya está, Milos. Es mi padre. Está 100 de vida, tiene defuse kit. ¿Pero qué es eso? En sacos. No tiene info, no tiene info. En sacos, joder, sacos. Va a limpiar, sacos. Mopoz, sacos. No, no lo va a limpiar. Hostia, de verdad, con esa posición de mierda en este puto mapa, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Buah, forcistar coin, por favor. Forcistar coin, sí. Ahí va. Hostia, estaba en el Hellglitch y no ha apoyado el tío ese. ¿Qué cojones? En tierra de nadie, entre la espacio y la pared. Uf. Ay, lo va a dejar una bala. Por favor, bien. Buen trade, buen trade, buen trade. Menos mal, bendito pladur. Se ha escuchado el paso de la VG. Vale, tiene info. El Key, el Key. Joder, qué reflejos tiene el hijoputa. Parece un drogadicto. Qué bien, Mopoz. Vale, échate pa atrás, loco. Muy bien. Y nos vamos, Mopoz. Qué buena agro para sacar la superioridad. Ay, ay. ¡Hola! Qué bien, Chas. Vaya opción. Tío de arácnido, tú. ¿Se ha girado a postirarse o le ha llegado a ver el compañero? ¿Se ha girado o no? No lo sé. Qué buena flash, David. Qué buena ronda, tíos. Qué buena ronda, tíos. Solo queda Key. Key contra el mundo. Vale. Esto sí que es un Salomón Rondón, lo podemos hacer. Salomón Rondón, tú. Qué locura. Qué salvada. Va, 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 va. Pero tienen que comprar. Ronda bisagra, sí. Porque tienen debajo de 2.000 y en la siguiente ronda no les llegaría. No sé que plantasen. Es doble eco. Claro. Es doble eco. Qué mierda. Un poquito de daño, va. Cuidao con este cabrón. Cuidao con este cabrón. ¡Toma! ¡Venga Key! ¡A tu casa, Petey! Sacos es la posición más rota del puto juego. Es una locura. Bueno, si te cae un molo, igual no te aceptarás. Muy bien. Vale, buen trade, buen trade. Bien, haciéndole daño. Calma, cunde. Me ha visto. Sí, pero ahora hay que jugar atrás. Cuatro para dos. Cuidado. Sí, pero mira dónde está. Mira, 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 mira. Jazz. ¿Se listo, Jazz? Ay. Espérate. Ay. ¡Ay! Vale, bien. Qué bien, Jazz. Qué rico te mueves, cabrón. ¡Eres muy bueno, eres muy bueno! Está tocado, creo que está tocado. Sí, sí, es una bala. Una bala. Tres, dos, uno. ¿Qué es esto? Voy a estar cagando. La espalda, la espalda, la espalda. Lo mata, lo mata, lo mata. No lo ha visto. No lo ha visto, no lo ha visto. Sí, sí, ahora sí. Ya está, ya está. Lo huele, lo huele, lo huele. Muy bien, Adameez. Muy bien. Muy bien. Champán. Buena piña. ¡Qué buena piña! Una bala. Otra piña que le deja uno de vida. Qué locura que viene. ¡Oh, triple! ¡Oh, otra piña! ¡Triple piña, tú! Pero, tío, pelear tú a tú a Naín es una locura, ¿eh, Pedro? O sea, es… Bueno, o sea, que nueve días de entrenamiento tiene Movistar Koi, tío. No tiene sentido. Muy bien. Mira, 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 Jax. Limpieza, pasillo 4. ¡Oh! Hostia puta. Putadón. Bueno, estamos dos aquí, eh. ¡Bien, David! ¡Qué balón! Vete de ahí ya, vete de ahí. Qué bien elige las cámaras, Rafa, tío. Cámara que pone, cámara que mata, tío. Lo de Nafita es histórico, ¿eh? Este es el mejor Observer de España y se la pela tú, que locura. Si solo fuera Observer, es chico para todo. Movpoz va con una película, ¿eh? El uno nuestro, el uno nuestro. ¡Jaz, Jaz, Jaz! ¡Ay, Jaz! ¡No la he visto! Movpoz, Movpoz. ¡Wow! Hay que matar a este, hay que matar a este. ¡Bomba, bomba! Bien, 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 bomba, 13 segundos. No mueras, no mueras, no mueras. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, corre, 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 corre. A este matale si quieres. Te dejo, te dejo, te dejo, te dejo. Muy bueno, Adam. Muy bueno, Adam es. Muy bueno, Adam es. Ah, no, sí tienen pasta. Sí, pero como fuerza en esto, como fuerza en esto, son unos borrachos. Como fuerza en esto, son unos putos borrachos. Va, 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 tíos, va. Va. Hay un tío que va con el cuchillo, hay un tío que va con el cuchillo. No, le falta la pipa, le falta la pipa. Me han bugueado, yo creo. Cuidao. Buena utilidad, buena utilidad. Bien parado, bien parado. ¿Os imagináis que han tirado la pistola fuera del mapa y que va a cuchillo? Va a cuchillo, va a cuchillo, va a cuchillo. Que va a cuchillo de verdad, que va a cuchillo de verdad. Se acaba de enterar, yo creo. Mira, mira, que va a cuchillo de verdad. Pero qué cojo… Oye… Pensaba que le hayan tirado en la Tech N9 y le han tirado nada. Sí, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Leyenda. Tira ya el humo, por tu puta madre. Tiene que verle, tiene que verle. Ahí va. Ahí va. Buena flash. Chileamos. Le van a comer, le van a reventar. Lo tiene, tiene el cruce. Buena. Que eso, amigo, corta, ¿no? Que sigan pasando. Eso es, eso es, perfecto. Vale, va, 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 que sigan pasando, va. Tiene la USP, pim, pam, USP, perfecto. Vale, vale, fácil, fácil. ¡Economía, economía ya para todo el partido, diría, prácticamente! Sensación de que se han cagado los de N9, ¿eh? Porque han dejado morir solo al primero, no han entrado al trade. Nadie se ha quedado sin bala. Nadie se ha pasado el humo, ¿eh? Claro, hay dudas. Piensa, Xenium, que el parcial es duro. Es 3-13, 6-3, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un parcial muy jodido de los últimos dos. ¡Noooo! ¡Colateral, tío! ¡Colateral de Call of Duty by Staxx, Nanos HD, me he parto la boca. Había que hablar. Comentado en el canal del Blush. Let's go. Hostia puta, cabrón. ¿Dónde vas, Milos, amigo? El rival también juega. El rival también juega. Estamos muy tranquilos, sin rondas tremendas. De repente aparece un puto random y se hace un colateral. El rival también juega, tío. ¡Bum! ¡Colateral! ¡Qué buena piña! Buena piña, hemos dejado aquí a 60. Y una cosa que me está gustando mucho de Movistar es que está tomando a muy agresivo todo el rato, ¿eh? Luego lo dejan, pero... Y el listo ya es que se olía la doble piña, tío. Se ha movido al momento. Ya es que es que va a poner su cámara, tío, y aprender a jugar, ¿eh? Es una locura cómo juega, ¿eh, Pedro? Los movimientos que tiene son clínicos. Dicho esto, ahora me voy a ir a como un malo, pero es un espectáculo, tío. Ojo que se sube a maderita, ¿eh? Ahí va el pick. ¡Ay, Diglett, que te viene! ¡Pero qué cojones! Se ha levantado, se ha levantado, se ha levantado un poco de la vista, ahí. ¡Uf! Cuidadito. Tiene muy buen pick. Tiene muy buen pick, loco. ¡Ah! Buena flash la han tirado, tío. ¡Uy! Tienes para cuatro, ¿eh? Tienen molo. Tienen utilidad. ¿Ese está muerto? ¡Uf! ¡Cuidado, eh! El AWP es el problema, tío. ¿Le han quedado la bala bien? Bien, 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 tío, bien. Al Key, a Islaerle el duelo de Key. A Islaerle el duelo de Key. En la viga. ¡Vamos! En la viga. No lo espera, no lo espera. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Está en las escaleras de FUSA! ¡Salt, salt, salt! ¡Quítala, quítala, quítala! ¡Vamos! 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 ¡No lo he ganado, va! ¡Una más, va! ¡Una más, loco! ¡8-4 sería una puta barbaridad! Han eliminado espionaje. Hostia. Está bien, está bien. Lo está viendo desde medio. ¿Qué? Bien, va, aguántase el molotov, va. Just, solo contra el mundo en B, ¿sí? Sí, sí. ¡Van ahí, B! Y que ya abre encima, nada. Problemas, esos son problemas. Pues ya se tiene que hacer de oro. ¡No, no, no! Huele a 7-5 esto, eh. Sí. Tenemos la info de rampa, de que era fake en A y que se iban para B, pero claro, es que en B nos han hecho... Qué bien chancolados, la verdad. Sí. El no haber hecho ninguna kill ahí en rampa, yo hubiera usado tanta utilidad de frotar todos... Muy inteligente. Sí. Bueno. Cuidado, eh. Cuidado. ¡Otra vez! Venga, tío, he tratado por culo. No se lo creen ni él, tío. Que tiene la lotería, eh. Mucha gente medio. Y este está busteado. Por favor, esperen. Uy, uy, uy. Que se lo esperen, por favor. No, no, no. No se lo van a esperar. Ahí van. No se lo van a esperar. Bueno, eh. Muy bien. Buen trade. Buen trade, tío. Están dentro, están dentro, eh. Mira, pues aquí bien. Bien, fuera. Coleros, coleros. ¡Vamos, Jazz! Qué bien han ganado el Paz. Vale. Hay que limpiar el Andamios con las perezas. Hay que limpiar el Andamios con las perezas. Mierda. Bien, ¿verdad? El de rojo, el de rojo. El de CT. ¡Vamos! ¡Bien, joder! ¡Bien! ¡Bien! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bien, Jazz. Qué bueno. ¡Qué bueno, tío! ¡A famear! ¡Vamos! Cómo mola que Jazz nunca se calienta, eh. Es que el pavo yo no sé. Es verdad que prefieres matar con la grafadora ahí, Pedro, antes que con la AK, pero bueno. Claro, dinero, sí. Pero bueno, tampoco puedes dejar el ángulo. Sí, pero si matas a los cinco tú, déjate de historia. Claro, tira, tira. Poner ADP. ¡Sacos, sacos, sacos! ¡Vale, Key, Key! ¡Ese ha muerto, Key! ¡Ese ha muerto! No me jodas, se está quemando. ¡Toma! Jódete, 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 gilipollas. No tienen info. Buena piña, rebotada, ¿eh? Buena piña, loco. ¡Buena! Menos 35. Ahora va. Ha fallado eso, creo. Sí, sí lo ha fallado. Sí, ha fallado. Ha fallado. Ni nada. No, se lo esperaba en rojo, tío. ¿Cómo se esquiva la flasto, amigo? Ay, si llegas a dar, Dios mío. Ya, si pegas esta bala, te coronas. ¡Oh, suya bala! ¡Hola! ¡Vaya Ferrari! ¡Vaya Ferrari! Cuidado, cuidado, cuidado. El AWP, tío. El AWP del MHL. Lleva dos colaterales en este mapa, ¿eh? No, cuidado, no. ¿Cómo va, tío? 56. No tiene humo, tío. Es el drama. Es imposible que no le haya dado una balada, hostia. No entiendo. ¡Qué puta! Cuidado, cuidado. Cuidado, no se enchufa este tío, ¿eh? Pero, Domingo… ¡Cuidado que va, eh! ¡Oh! ¡Madre mía, qué bien! ¡Qué locura! ¡Qué bien! ¡Qué cojones acaba de pasar! ¡Hola! Esto es una locura. Esto es una locura. ¿Qué cojones ha hecho Adam, tío? Que tienen… ¡Están jodidos! ¡Qué cojones! Esto es una follada morrocotuda. Se dice así. No, no, esto es una barbaridad. No, 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 no. Escúchame… ¡No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, eh! No, 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 no… ¡Tiene un muy de fused kit! ¡No me lo creo, eh! ¡Tiene un muy de fused kit! No, 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 no. Tiene un muy de fused kit. Chicos, tiene un muy de fused kit. No puede ser. ¡Chicos, tiene un muy de fused kit! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡Vamos! ¡Menos mal! ¡Menos puto mal, eh! ¡Joder! ¡Joder! Stacks, has convocado a Domingo y fíjate, es magia. ¡Hombre! ¡Buena! ¡Mira, mira qué cositas tienes! ¡Hablas de Domingo y aparece la kill! ¡Míralo, míralo! ¡Para qué barbaridad! ¡Buena! ¡Sigan! Increíble, increíble. Increíble, 11-6. Vamos. Muy bien. Pero Jass, tío. Pero Jass, tío. Pero Jass, tío. Que sí, que sí, que sí. Eh, esa, aunque vaya con pistola, habla que es de mental, eh. Cuidado. No, 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 es una barbaridad. Esa, aunque vaya con pistola, jode mucho, eh. Fíjate, 22 pepochevachias. Hostia, Jass. Absurdo, hostia, Jass. Pero… ¿A ver, Jass? Míralo. ¿Vale? ¿Trade? A ese tío hay que sacarle… No, 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 no. Duroon. Ese humo nos deja ya fuertísimas 20 segundos. Se lo van a pasar, ¿no? Ay, ufff. Lástima. Esa kill. Adam, tienes que morir. Tienes que morir, Adam. Mata a uno. Esa es. Mataos a todos. Muy bien, muy bien. ¡Ven, daño económico, daño económico, esa de puta madre! No deberías, no deberías de pene, si plantamos, a ver, no sé. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Os los matamos a todos! ¡Eh! Mejor que... ¡Aaah! ¡Bien, buen trade, loco! ¡Aaah! Súper atrás. Tira los dos humos... Muy bien, pues entran, ¿eh? Vamos a pegar hostias, hay que pegar a ustedes como panes. Entran, entran. Guau, pero ojo, ¿eh? Ese humo ha caído mal, ¿no? Ese humo ha caído mal, sí. ¡Dame! Vale. Cuidado, cuidado. Cuidado con este. ¡Mata, mata, mata! ¡Mira, mira! ¡Nooo! 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 ¡Eh, cago en Dios, tío! Este tío está jugando muy bien con el AWP. Es que os lo he dicho, Milos es muy bueno, tío. No es Key, pero es muy bueno. Ese pago estaba en Falcons antes de que llegara Zumpa. Sí, pero con el AWP no está haciendo mucho daño, tío. Estaba en Falcons antes de Zumpayus. Pues nada. Pues nada. Juegan, Ibai, los rivales, tío. Hay que pedir pausa después de esta. Si se vuelve alguno que otro. Han espabilado ellos mucho ahora, tío. Vaya reón han pegado. Han puesto una marcha más, eh. Mucha presión de David y de Mopoz. David los tiene bien puestos, eh. Lo saben, lo saben. Se los queda. ¿Vamos? Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, joder! Va. La flash de esta boda a la espalda de Mopoz ha sido clave. ¡Se pasa el humo! Cuidado, cuidado, no me jodas, eh. No, tradeos, tradeos. Bueno, bueno, bueno. Nos hemos cagado encima. Mental, 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 mental. Sí, sí, está bien, está bien. Mental, 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 mental. Por favor. Espados. Nos hemos cagado encima. Se los ha ido la cabeza, ¿no? Eh… Nos hemos cagado encima. No podemos hacer dos kills, tener el site entero y que no entre nadie. Pero encima el mejor mapa suyo está siendo el desider, eh. Vale, ya sabes. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Está siendo cagada nuestra, eh. Matar a este tío sería bueno, eh. Bueno. ¡Buah! ¡Bueno! 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 ¡Buah! ¡Ahí va! Muy bien, Jazz, tío. Lo ha escuchao, lo ha escuchao, lo ha escuchao, lo ha escuchao. Sí, pero ya ha ganado Fauna, ¿sabes? Sí, sí, pero… ¡Buah! A través del humo, a través del humo. A través del humo. Está, 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 está teniendo el partido en su vida, también te digo el milos, tío. O sea… Lo he visto jugar cuando estaba en ex con un mago que tenía 17 años. Y… El pavo, o sea… Es bueno, pero esto es abusivo ya, tío. No. ¿Guardamos? No, ni de coño. Pues… Yo creo que se puede guardar, sinceramente. Sí, sí, sí. Sí. Vamos, Mopoz. Vamos. Qué mal sitio del espectador. Calentada, 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 calentada. Nos regalan una kill. No, pero paran. Sí, pero… Buena nave. ¡Uy, uy, uy, uy! No me lo creo. Qué mala suerte, tío. ¿Buena? ¡No mata! ¡Esto es una bala! Buena nave, descojono. Qué calentada. Se acaban de pegar los polacos. Un poquito, eh. Trepados. Arriba, 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 tío. Eso es donde siempre. 20 segundos, tiempo. 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 Que cojones. ¡Qué mierda! ¡A pío la WP, David! ¡Madre mía! ¡Qué rondón! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Dónde va este humo, Black? ¡No va! Quarta, ahí está. Let's go. Wow. Uf, 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 sin miedo, me gusta. Solo salta todo, solo salta todo. Lo toman, lo toman, lo toman. No, no, no. Retroférelo, sabe bien, bien, bien. Qué bien, le han tirado de la correa, le han tirado de la correa. Qué bien. Cuidado con la info, eh. David, David. Lo caza, lo ve. Oy. Se ha quedado corto, no me jodas. ¡Lo han visto, lo han visto! Mátalo por tu puta madre. Una piña, una piña, una C, una H, una H. ¡Vamos! 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 Tranquilidad, tranquilidad. Calma, calma, mete fría. Calma, calma. Mente, mente, mente. Mopoz está adentro. Está adentro Mopoz. Calma. Es aquí. Mopoz tiene A. El Milo es de mierda. Cuidado, que escucha todo este pavo. ¿Qué es esto? Hay que cruzar aquí, eh. ¡Hummo, hummo! ¡Algo, algo, algo! ¡Detrás del humano se ve, Emilia! Hostia, la granada, tú. Muy buena. Qué bien, qué bien. ¡Todo, todo, todo, todo! Plantamos abierto, perfecto. ¡Vamos, atrás, atrás, atrás! ¡No tienen humo para ninja, no tienen humo para ninja! ¡No tienen humo, no tienen humo! ¡Cierra el aire! Vale, bien reposicionado, bien. Se aguanta, se aguanta. Cinco, cinco. Por favor, por favor. ¿Juntos, juntos? ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Arriba, arriba, arriba. Que la tengo que… ¡Vamos! ¡Ahí está, ahora estamos! ¡Vamos! 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 ¡Qué cojones estamos dentro! ¡Estamos dentro! ¡Estamos dentro! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Que estamos encerrados en el primer clasificatorio! ¡Qué barbaridad es esta! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones!